¡Suscríbete al canal! Creo que las cosas vuelan cuando se disfrutan, estamos teniendo la oportunidad de hacer una campaña muy bonita en la cual platicamos con la gente, nos dice sus inquietudes, sus molestias, sus ideas, hacia dónde creen que Progreso debería ir y cómo deberíamos estar trabajando para llegar allá. Ese es un buen punto, ¿hacia dónde va Progreso? Progreso se ha convertido en un municipio vibrante. Creo que en los últimos años todos han escuchado de progreso de estas magnas obras que están llegando, que van desde el dragado del canal de navegación, la ampliación del puerto de altura, la llegada del tren a San Ignacio, tener un parque industrial de 330 hectáreas. Creo que estas son oportunidades que debemos transformarlas, perdón, son inversiones que debemos transformarlas en oportunidades para todos los progreseños, que puedan tener acceso a empleos, que les den protección de salud, que van a acceder a una vivienda, que puedan tener acceso a una pensión. Excelente. Hace unos días fue ya el debate por Progreso. Sí, hombre, ahí te vi un ratito, aunque no fuiste a debatir. ¿Cómo no? No, no, en esta ocasión me tocó para moderar y ya con mucha gente esperándole al final. Sí, la verdad es que como te decía, estamos teniendo la oportunidad de hacer una campaña muy bonita, en la cual todo lo que hacemos lo estamos disfrutando. Desde cómo se nos acercan las personas de una manera muy propositiva a participar, a enterarnos de cómo quieren que sean las cosas, hasta el ambiente que se da en cada una de las cosas que hacemos. Creo que la política se ha caracterizado en los últimos años por ser muy polarizada y lo que nosotros queremos ofrecer es algo distinto, es unión, es trabajo en equipo y tenemos que salir de cómo lo hacemos nosotros. Y de ahí viene el vamos a darle, que es nuestra frase, nuestro tono de guerra, nuestra frase de alegría que nos empuja todos los días a salir a trabajar. ¿Y qué le decía ese día la gente al salir y escucharle? Porque ya habían tocado, pues ahora sí que, por decir los temas primordiales de Progreso, las preguntas ciudadanas que había hecho la gente del municipio de Progreso, sale usted, se encuentra con la gente. ¿Qué le decían? Pues la verdad es que eran, en su mayoría, felicitaciones. Porque creo que hicimos un buen papel en el debate, no tanto de ganarlo, sino de informarle a la gente. Porque de eso se tratan estos ejercicios de participación ciudadana, que podamos darle más información a los ciudadanos, para que puedan tomar una decisión plena de a dónde quieren emitir su voto, a dónde quieren, cuáles son las ideas con las cuales se identifican y cuáles quieren que sucedan en Progreso. Y creo que esa felicitación, porque creo que logramos comunicar nuestras ideas, es lo que más recibimos. ¿Tienen preocupaciones la gente? Cuando sale usted, platica con ellos, ¿qué le dicen? Todas las sociedades son cambiantes, siempre van a hacer falta cambios, porque el crecimiento significa adaptación. Entonces la administración pública debe tener esa responsabilidad de dar las condiciones para que se puedan adaptar, que va desde los servicios públicos, la seguridad, que podamos ofrecer las condiciones para que sigan llegando a estas inversiones, pero también al mismo tiempo que podamos mantener nuestra cultura, que podamos mantener nuestras tradiciones, para que en el caso de Progreso, como sucede en Yucatán, el Progreso nos una, que crezcamos económicamente, que crezcamos en población, que crezcamos en vialidades, pero que también crezcamos siendo los mismos en características. ¿Me explico? Claro. ¿Qué planes hay del turismo en Progreso? Bueno, Progreso, creo que de la mano de estos proyectos, decía, si ampliamos el canal de navegación, vamos a permitir que lleguen cruceros de mayor calado, de manera más constante, pero también en Progreso tenemos distintos tipos de turismo, tenemos el turismo de estas personas que vienen de otras partes del mundo, desde Canadá, de Estados Unidos, de Europa, que llegaron a habitar a nuestras costas prácticamente, como sucede también en el centro de Mérida, pero también en Progreso tenemos una gran cantidad de turismo nacional, desde la persona de Mérida que decía, hoy pues hoy quiero ir a comer a Progreso. Claro, tan cerca que estamos. Exactamente, hasta otras partes del mundo, que dentro del tour que vienen a hacer a Yucatán, que ya es uno de los lugares de manboga turística, decían, oye, pues vamos a Progreso. Dentro de nuestros tres días de visita, uno es para Progreso. Entonces, tenemos que adaptarnos para estas nuevas realidades que se están dando. Como te decía, dar las condiciones, cuidar esos servicios que se dan, para que se vayan contentos e inviten a otras personas a venir. Correcto. En temas de salud y deporte, salud y deporte son indispensables para el desarrollo de una comunidad. Creo que la Administración Saliente logró hacer un buen trabajo, creando los espacios públicos para que se puedan practicar los deportes. Antes teníamos un par y estaban en mal estado, hoy ya tenemos muchos más. Pero tenemos que ayudar, ya no solo a los deportes macro, vamos a decirle, sino a las especialidades. En Progreso tenemos grandes deportistas. De verdad, en todo solemos destacar. Somos gente de garra y de corazón. Que si les damos las condiciones van a poder salir adelante. El remo y canotaje, la arterofilia, la lucha, el handball, además del fútbol, del básquetbol, del béisbol, del softball, del voleibol. Son prácticas y disciplinas a las cuales debemos impulsarlas, dándoles los espacios dignos para que puedan practicarlos. Correcto. ¿Qué le puede decir al sector de los pescadores de Progreso? Que vamos a luchar juntos. La pesca está regulada en un 90% por el gobierno federal. Pero el municipio debe ser un gestor, debe ser un acompañante para que puedan tener ellos esta asesoría. Alguien que les vaya a tocar las puertas indicadas para que las gestiones que quieren hacer puedan llegar a buen puerto. Debemos de luchar juntos y ser aliados para que a la gente de Progreso les vaya mejor. Candidato, pues nos quedan ahí en pantalla algunos segundos. ¿Usted le quiere dedicar algún mensaje a la gente que nos está escuchando y nos está viendo? Pues quiero desearles, pedirles que este 2 de junio nos den la oportunidad de llevar a Progreso a esta visión que uno tiene. Una persona de Progreso que quiere verlo bien, no solo para nosotros, sino para las próximas generaciones. Todo lo que hagamos hoy va a ser el cimiento del gran edificio que queremos que sea Progreso en los próximos años. ¿Próximas actividades? Pues caminamos todos los días, tocamos puertas todos los días, pero también este 27 vamos a tener actividades artísticas, también vamos a tener distintas deportivas. Estamos trabajando todos los días para que Progreso nos conozca y nos permita ser su próximo presidente municipal. Pues nosotros agradecer la visita, nos esperamos próximamente. Muchas gracias, Alberto. Nosotros nos vamos al otro lado del estudio. Adelante. Gracias. 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 Gracias.